Música 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 Yo estoy re en pedo, me tengo que ir a mi casa Pero es muy temprano Dale, yo salgo ahora Porque ando en la motito, en la chanchita Acuérdate que una sienta ahí La motito Matias, yo no lo cronometro Yo no lo cronolometro No te entiendo nada Porque acá está el espíritu Hola, calo No estás chupapija Te voy a matar cuando vengas Ese es buenísimo Es buenísimo El mono que de seda se viste ¿Cómo es? El mono Aunque de seda se viste, el mono queda Y porque ahí está temblando Boluda, la concha de la lora ¿Vos sabés lo que me cuesta a mí Razonar tu jajajajal? Yo no sé qué jajajaja Alboleche Alboleche con Benjamín Dale chupapija que me tengo que ir del estudio Responderme algo ¿Por qué siempre dicen eso? Las clientas No puede ser Una vaca, pello suelta No sé dónde se hará soltá No les pinta Que vamos y lo apartamos Y bueno, comienza el asado que nos hacemos esta noche Y grati ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Nosotros estamos haciendo guardia loco Para cuando venga papá anual Y agarrarlo con la bolsa Y agarrarle y tomarle todo Boluda, estaba en un local Y flasé con una chabona Me estaba mirando mal esa repada Entonces me doy vuelta con mi mejor cara de gorro Y la miro fijo Y era Vizca Me merezco lo peor del mundo Ahí estaba por andar pensando mal Dice... Dice que se le saliera con la una Mami, la cuenta que es Tucumana No, 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 boluda Está re loca tu hija Oye, los niños dicen esas cosas Alguien tiene el número del... Del gobernador O del intendente Guaymallén Que yo sinceramente le pido por favor Me gustaría mandarle un whatsapp O llamarlo Y decirle que... Yo no tengo problema que roben guita Porque se la roban toda igual Me chupa la pija Pero que no arregle... Que roben guita Que es eso guita Más calle, culiado Que no arregle más calle Porque no se puede circular por ningún lado Yo ando en el auto Prácticamente 25-7 No se puede circular No hagas más obras No me calienta Lamentablemente una pija 25-7 Mira tú Yo pensaba que solo 24 De verdad la familia se quedan 5 meses Correte viejo puto Y... No quiero robar más Tío Todo cortado Es un laberinto Mendoza ¿Qué pasa? Jesús Yo quiero ser... Y lo peor es que por ejemplo aquí En Aquel Cor También este... Pagan bastante Pues no por lo que son los impuestos de los carros Y en la calle ustedes vieran horrible O sea, es la que dicen los que más pagan impuestos Pero... En fin La hipocresía Secretaria de... Brian ¡Ya callaste! Le dijo, se va, me dice, bueno, me voy Así, y cuando sale, se fue para allá Me acaba de cruzar un viejo culiado en una ma... No, la concha de mi hermana, acabo de agarrar un pozo gigante Brian, chupame bien la verga Chupame bien la verga ¿Qué verga? ¿Quién es mamá? Porque en base a la... Eso le dicen que a la babá Yo, hasta el día de hoy, ni siquiera me atrevo a decirle loca a mi mamá Como eso les digo, tengo mucho respeto ¿Cómo es? ¿Cómo es? Calendarización Hola, mi ven, estoy con mareo y vómito No voy a poder ir hoy Magelo, que está bebiendo el pan Lo he venido que dicen Oye, te tona con chitumar Ay, no, que vergüenza Yo te voy abajo con chitumar esperándote hace rato, pos culiado Ojalá que te venden una pinta con la... Ay, que está difícil Laxa... La... 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 Está sonando una alarma Amarena, aborígena Amarena ¿Querés que te letré? A-M-A-N-E-R-A Amarena Ramírez, volvió la señal Volvió el wifi Ramírez, volvimos a estar conectados ¡Vamos, Ramírez! Bueno, bueno, al pelo Pobre Ramírez, F por los oídos De 24 pulgadas sale una fortuna Así que te puedo llegar a comprar uno de 19 Decime si lo querés Y no anda la concha puta que te parió Contestame Pero hermano, eso ha sido el final Claro que ese es como normal No sé Final de la pelea El final Yo he estado ahí Y no, volaban, volaban vasos Los vasos los de mermelada Volaban botellas de fornés Volaban botellas de cerveza Un loco quería romper una botella de fornés Para apuñalar un chabón con la botella Y hermano, le dije Pará, loco ¿Cuál te está matando? Va a matar gente Y volaban botellas los containers Y yo ahí no me va aprovechando Abrazándome Vení, vení Tener cuidado Guadá, pura Pollo Puta, cada teta Uy, besito Es una que me dice Ay, gracias por cuidarme Soy dulce, güey Por favor, alguien que me lo traduzca al español Porque no entendí nada Vos un beso le digo Afuera Ay, no sé Bueno, no importa Está bien Igual te cuidé Hice una buena acción del día Ay, bueno Lo tenés merecido A es para... B es para... Bueno, voy a hacer una baja Y me voy a cortar C es para... Cristian, Cristian, Cristian D es para... Aveletable E es para... ¡Dame la tabla F es para... Fiu, pa, güey G es para... Gorda, te lo pido por favor Ayúdame a sacarme este vestido No hay más H es para... I es para... I es para... Iba para allá y justo me... Me agarró la... Iba para... J es para... K es para... Quiere que me requerime... L es para... ¿La luna tenía como él... Estaban unidos... El Peter con la luna? M es para... Mi lenguiche de sanguinesa con el primón limido M es para... No, 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 no... O es para... Ocho, depende si el pollo es doble pechuga o no Q es para... ¡Pero puto, este me dejo sin toda! Q es para... ¡Qué papiro que soy! R es para... Rempalangueando S es para... ¡Salí! ¡Salí! T es para... ¡Ya lo que ha! U es para... Una paloma me hizo caca en la boca V es para... ¡Qué asco! ¡Gracentina! W es para... La huevada del mefri, mefri... X es para... No me salió mucho la X Pero bueno... Y es para... ¡Giro, girufo! Z es para... Zarpada, entonces me doy vuelta con mi mejor cara de gorro Te la miro fijo y era visca Zarpada Ay, qué risa, en serio, eh Qué bacán, está chévere Bueno, chicos, hasta luego... Por aquí la reacción de hoy Espero que les haya gustado mucho Si es así, déjenme en los comentarios Denle like, suscríbanse Y compartan el video con sus amigos Nos vemos en la próxima reacción Cuídense, muy chévere Bye, chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.